...que no falta nunca, el que viene siempre, señores, el numerólogo, mirá, ahí está, llegó el numerólogo. Suerte, suerte, suerte. Vamos, vamos, suerte para todos, a ver, cruzamos los dedos y arrancamos con Aries, que en este caso tiene el 51 como sugerido, el 16 de astral y 67 de vibra. Influencia positiva de Venus, pasión y efusividad de la pareja, mal en la salud, pero bien el corazón, bien repuntó el cuello en este caso. Mirá, pasión y efusividad. Tauro, 11, 19 y 35, todo mal, profunda reforma interior, será preciso no estar en la defensiva, mal en la salud y mal en el amor, muy rojo todo, no me gusta. Todo rojo. Vamos a ver. Rojo que te quiero, rojo. Sí, ahí levantamos, vamos con verde, que está muy bien en la salud, muy bien en el amor, 57 de sugerido, 10 del astral y 90 de vibra. Quedarán resueltas situaciones críticas de larga data. De larga data, sí. Es, es, es. A ver, está cáncer, 55 el sugerido, 23 del astral y 78 de vibra. Recibirá noticias alentadoras respecto a los asuntos que estaban demorados. Mal la salud, el doctor, pero está muy bien en el amor. Se lo ve muy bien a esa vaca en el amor, ¿eh? Sí, totalmente. Se lo ve muy bien. Muy bien. Atención con Leo, 71 del sugerido, 30 del astral y 47 de vibra. Se moverá rápida y eficazmente detrás de un proyecto laboral favorable. Eso es bueno. Eso está bueno. Bien la salud, pero mal el amor. Bueno, pero hoy mejoras. Sí, mañana mejoramos. Hoy mejoras. Seguimos. Virgo, 17, 12 y 25. Todo mal. Preocupación por un problema de salud de un ser querido. Mal en la salud y mal el amor. Qué feo. Bueno, seguimos. Lojo, lojo Virgo. Ahí está. Libra, 81 del sugerido, 8 del astral y 88 de vibra. ¿Cuántos 8? En gasta de crecimiento personal, participación en eventos culturales y sociales, mala salud, pero bien el corazón. No lo van a echar hoy ayer. 8,888. Escorcio, 58 del sugerido, 38 del astral y 91 de vibra. Resolverá asuntos familiares de manera diplomática. Bien la salud y bien el amor. Bien, vamos todavía. Fantástica. Bien, seguimos. Sagitario, 44, 20 y 27. Tiempo de reflexión y toma de decisiones que serán trascendentales. Bien la salud, pero mal el amor. Mal el amor. ¿Por qué mal el amor, Alberto? ¿Qué pato, papá? No sé qué pato. Capricornio, 48 del sugerido, 9 del astral y 39 floja esta vibra. Deberá descansar bien y tener una vida ordenada para no malgastar energías. Bien la salud, pero mal el amor. Está muy cansado. Muy bien. Vamos, Capri. Atención, la hay... Sí, ahí está. Acuario, 58, yo le sugerío, 7 del astral y 30 de vibra. Creo que me alcanza. Escalará posiciones en su trabajo, pero deberá cuidar la finanza. Poca estabilidad. Le van a dar extra. Por lo menos está bien la salud. Bien la salud, pero mal el amor. ¿Y la tuya, vaquita? A ver, la mía. A ver, Piti. 56, 13 y 69 de vibra. Linda vibra. Los astros aconsejan no mezclar cuestiones económicas con las afectivas. Con las afectivas. Bien la salud, pero mal el amor. Siempre me da mal en el amor. Exacto. Quiero ime. Bueno, no te vayas antes de ver el número de oro y platino de hoy. A ver, número de oro y platino. Vamos a ver, el número de cristal. Es el 67, el número de oro y platino para el día de hoy. Muy bueno. Las efemérides del día. A ver.